Bienvenidos, gracias por estar en sintonía completamente en vivo en TN23 a esta hora. Junto a Sandy Monroy, mi compañera, somos a la medida. ¿Cómo estás, Sandy? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Agradecida con ustedes por toda su atención y sobre todo por esperar cada día a las nueve de la noche este análisis de las noticias. Tema relevante que tenemos, que estaremos abordando durante esta emisión. Una situación impresionante lo que está pasando, como decía Sandy Monroy. Tenemos unos temas que a usted le van a impactar, porque como todas las noches, junto a usted, allá en casa, vamos a ir con todo. ¿Y te parece, Sandy, si abordamos el primer tema? Se le retiran los beneficios a la exfiscal general. ¿Qué te parece? Por supuesto, vamos a iniciar y precisamente hablaremos acerca de esta noticia, donde hoy finalmente se anunció por parte de la fiscal general del Ministerio Público que se ha eliminado este decreto que autorizaba la seguridad para la exfiscal general del Ministerio Público, Tel Maldana. Pero aquí tenemos los detalles en la siguiente nota. El Ministerio Público explicó que, de acuerdo a lo sucedido con el exagente fiscal Andrei González, quien reclamaba seguridad personal mientras ya no era miembro de la institución, decidió eliminar el acuerdo 80-2017 que establecía que el jefe del ente investigador y su secretaria general podrían gozar de seguridad, vehículos y combustible, aunque ya no fueran servidores públicos. Quiero expresar públicamente al finalizar el cargo de fiscal general no tendré ni debería de tener seguridad de esta institución por ya no laborar dentro de la misma. Por tal razón, ya procedí a derogar los acuerdos internos emitidos con anterioridad a mi gestión en ese tema. Efectivamente, se tratan de la seguridad de la señora exfiscal general y en cuanto a la secretaria del Ministerio Público en aquella administración. Es efectivamente esos acuerdos y por eso claramente manifesté que inclusive yo al terminar la gestión no me voy a llevar ningún elemento de seguridad. Según lo establecido por la fiscal, el acuerdo que deroga esta instrucción entra en vigencia este viernes 18 de octubre. Ahí tiene usted la nota, entonces sí, usted empecemos con el análisis. La fiscal general del Ministerio Público, como usted escuchó, Consuelo Porras, dijo taxativamente lo siguiente, el jefe del Ministerio Público carece de potestad para emitir normativas a efecto de brindar seguridad a sus empleados. Por ello, en la conferencia de prensa que usted vio en la nota, anunció la derogatoria del acuerdo interno que brindaba seguridad al exfiscal general Telmaldana y también a su secretaria general Mayra Vélez. De hecho, a su vez indicó que ella misma, cuando finalice su mandato al frente del Ministerio Público, Sandy, tampoco va a gozar de ese beneficio. Así que ahí tenemos nuestro primer tema. Se le retiran estos beneficios al exfiscal general. ¿Qué te parece? Yo te diría algo, se tardaron mucho, ya lo deberían haber hecho, porque definitivamente estamos hablando, 28 vehículos, armamento, gasolina, perdón, los agentes de seguridad, más los vehículos que se están utilizando, obviamente al final es un gasto, porque recordemos que esta seguridad no solamente se extiende para ella, sino también para los hijos. Sí, es correcto, esto es correcto, sobre todo esto que tú estás mencionando actualmente que queda para los hijos, es en este concepto durante todo este tiempo, que ya suman varios meses, donde ella no está presente aquí en Guatemala. Ahora, fuera de este ámbito, pueden haber opiniones encontradas. Usted en casa podrá decir, bueno, es que creo que sí, considero que sí lo necesita, o considero que definitivamente no. Cada quien tiene su... Un criterio, ¿verdad, Sandy? Pero fíjate que hay un antecedente, y ese antecedente es muy importante, es decir, todos los anteriores exfiscales generales, ninguno de ellos llevó ningún séquito de seguridad, ni ellos, ni los otros funcionarios del sistema de justicia, me refiero, exdirectores de la Defensa Pública Penal, o en todo caso, expresidentes del organismo judicial, en este caso. Entonces, no había habido un precedente hasta este momento, ¿verdad? Y eso es lo que se veía mal, la cantidad que tú mencionaste. Efectivamente, porque mira, si bien el cargo, pues, obviamente tiene un cierto punto de peligro, de riesgo, porque obviamente también se enfrentan a estructuras criminales bastante fuertes, a las cuales persiguen, a las cuales investigan, a las cuales acusan, ante los diferentes tribunales, eso hay que reconocerlo, hay que mencionarlo. Pero también, si el resto de fiscales generales no recurrió a esta seguridad, ¿qué de diferente puede tener el caso Eter Maldana? Sí, sobre todo, tal vez, fíjate, hubiese sido menos cuestionable si no hubiesen sido cinco vehículos, que eran... Y 28 agentes. Y 28 agentes, digamos, para la exfiscal general, y dos vehículos, y la verdad que no sé qué cantidad de agentes para la exsecretaria general, Mayra Bellis. Entonces, hay posturas que hay que entender, y dentro de ese contexto me gustaría que nos compartieras información que se vertió en este día, para poder dar un sustento más amplio a este análisis. Por supuesto, vamos a ampliar esto, porque algo que se evidenció es que la exfiscal general, Telma Aldana, bueno, autoemitió este acuerdo para beneficiarse con la seguridad que le brindarían los 28 agentes. Esta seguridad se extendía también entonces para toda su familia, particularmente a sus hijos, y por ende también aplicaba la utilización de estos vehículos, la gasolina y el armamento requerido. Hasta el momento, entonces, recalcando, no existe ningún fiscal general o exfiscal en este caso que tenga precisamente esta seguridad, sino que fue hasta la administración de ella que finalmente se hizo esta aprobación o este acuerdo. Tienes toda la razón. Ahora, yo les comento lo siguiente. Eventualmente, como tú bien lo decías, y aplaudo eso, si de verdad la seguridad sí se llegaría a necesitar, porque sí pueden haber amenazas, nadie dice que no, pueden haber algunos riesgos, no solo para ella, sino que para cualquier otro funcionario hay mecanismos. ¿Cuál es ese mecanismo? Precisamente a través de la Policía Nacional Civil que tiene esa unidad para protección de figuras, en este caso, ¿verdad?, donde ahí podría haberse coordinado. Quizá lo que se vio mal fue la manera, algo que aplaudo de Consuelo Porras, es el hecho de que ella misma dice, cuando yo dejo el cargo, no lo voy a hacer. Ahí está el primer tema. Y aparte de ello, para ir finalizando, Telmaldana se fue, se giró una orden de captura en su contra. Sí, es cierto. Y los agentes continuaban ahí, es decir, estos agentes que pudieron estar patrullando, pudieron estar realizando algún tipo de operativos de seguridad ciudadana y demás, estuvieron en apresto, porque obviamente para eso fueron asignados. Así es. Y mientras no se eliminaba este acuerdo, pues ellos tenían que cumplir con sus funciones. Es decir, lo tuvieron que haber hecho y qué bueno que finalmente se hizo. Se hizo, ya es un hecho. Así que, de esta manera, como bien lo dice Sandy, hemos terminado el primer tema. Pero, te pregunto, ¿sabes con qué regresamos? Un tema más dramático todavía. Definitivamente. Vamos a continuar hablando de otras noticias, especialmente lo que pasó en México. Sigue generando mucha información y el presidente se pronunció en cuanto a ese enfrentamiento con un cártel del narcotráfico. le daremos más información, pero después de la pausa. Así es, claro que sí. Somos a la medida. Y, bueno, luego del enfrentamiento registrado ayer en Culiacán, el gobierno mexicano fue duramente criticado por la captura y posterior liberación del hijo del Chapo Guzmán. Ante esto, el presidente de México indicó que no iba a permitir más muertes. Se tornó muy difícil la situación y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos. y se decidió proteger la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso, porque no se trata de masacres, ya eso ya se terminó. no puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé. ¿Esto no deja mal a su gobierno? No, no. ¿No puede proteger? No puede proteger a los ciudadanos. Al contrario, esta decisión se tomó para proteger a los ciudadanos. Es que no se puede apagar el fuego con el fuego. Esa es la diferencia de esta estrategia con relación a lo que han hecho los anteriores gobiernos. Nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra. Esto les cuesta trabajo entenderlo a muchos, pero la estrategia que se estaba aplicando anteriormente convirtió al país en un cementerio. Y eso ya no lo queremos. Lo he dicho una y mil veces. Bueno, pero hay que mostrar algo, que militares mexicanos y sicarios fueron captados saludándose luego de los enfrentamientos registrados ayer en Culiacán. gente tirada por todos lados. Civiles. Malandros. Está feo, plebe. Se puso feo el ambiente aquí. Un video muestra el momento en que sicarios del cártel de Sinaloa retienen a militares en Culiacán tras la supuesta detención del hijo de El Chapo, Ovidio Guzmán, luego de que se decidiera terminar con el operativo, los dejan ir, incluso los saludan. Las autoridades mexicanas fueron cuestionadas por este saludo. El secretario de Defensa admitió que el grupo de militares improvisó. El secretario de Defensa dijo que los sicarios montaron un retén y detuvieron al convoy que cuidaba un vehículo con combustible. El funcionario se limitó a decir que se investigará las razones por las que se saludaron. Asimismo, el secretario de Seguridad indicó que 49 reos se dieron a la fuga luego del enfrentamiento en Culiacán. Los funcionarios informaron que ocho personas murieron, un civil, dos custodios y cinco criminales, además de 16 heridos. También aceptó que el operativo fue fallido y que agentes del Ejército y personal de la Guardia Nacional actuaron de manera precipitada para capturar al hijo de El Chapo, Ovidio Guzmán. Vamos a hacer el análisis, pero a ver si mi cabra ahí, mi querido Efraín, me sigue con esto. Miren, perdonen que lo voy a hacer gráficamente, no lo suelo hacer aquí en A la Medida, pero hoy sí, miren, así, así, literalmente, de rodillas ante el crimen organizado ahí en México. Muy mal, hagamos el análisis, Sandy. A ver, trataré de explicar en mi punto de vista qué es lo que pasó acá. Una batalla ganada, pero es una gran batalla por los miembros del cártel de Sinaloa, es decir, del narcotráfico, ¿no? En medio de esta guerra, Sandy, esto es una guerra de cuarta generación, aquí lo hemos dicho, una guerra asimétrica. La liberación del hijo de Joaquín, Guzmán Loera, El Chapo. Hay premisas importantes que en seguridad suelen seguirse, pero además son casi protocolos mundiales que deben respetarse en estas situaciones tan complicadas, como la que se vivió el día de ayer en Culiacán, Sinaloa. Una de ellas, Sandy, esta es fundamental, es que con delincuentes o con terroristas no se puede negociar como Estado, tú no puedes ceder ante ellos, esa es una premisa muy general. Lo único que puede hacerse es ser más hábil, ir ganando tiempo para poder buscar el momento del contraataque. El problema de esta decisión que tomó el gobierno, que uno entiende, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a lo que él explicaba, pero está abriendo una puerta, y es una puerta muy grande, un portón, te diría yo, porque ahora ya el narcotráfico sabe cómo tomarle y cómo ganarle el pulso al gobierno mexicano, esto es lo dramático. Definitivamente aquí la estrategia militar falló, y por lo visto, quienes tienen mayor estrategia son estos narcotraficantes o este cártel, porque ellos tenían muy bien medido, Julio, lo que iban a hacer. Precisamente, desplegaron todo este convoy y todos estos vehículos que estaban en distintos puntos, rodearon la zona, y aparte de ello, cuando rodean la zona, se aseguran de abarcar varias viviendas, varias familias, y dicen, bueno, si no lo liberan, vamos a matar a todas estas familias, y hablaban incluso acerca de miles de personas que ya tenían entonces rodeadas, y dijeron, no nos importa hacer una masacre, pero quiero que lo liberen. Este fue uno de los puntos por los cuales al final dominaron la situación. Mira, lo dices muy bien, cuando uno analiza esa parte, encuentra la lógica, por ejemplo, el razonamiento de Andrés Manuel López Obrador, que dice, y uno trata de entender hasta cierto punto, bueno, no más derramamiento de sangre, privilegia la vida de los civiles, pero ahí es donde puedes tú optar por otras medidas alternativas, como entablar una especie de negociación. Bueno, señoras y señores, ¿ustedes qué es lo que quieren? ¿Quieren al chapito de vuelta? Bueno, lo primero que tenemos que hacer aquí es un alto al fuego, porque si no, recuérdense que nosotros como Estado tenemos, o al menos se suponía que lo tendrían, al chapito Guzmán, pero aquí hay algo que a mí me llama la atención, yo no lo sé explicar, solo lo acabo de ver, ese saludo de las fuerzas, del ejército a los narcotraficantes, esto realmente fue una sorpresa. Genera muchas dudas. Fuera, compadre hablado, genera dudas, ¿no? Exactamente, porque mira, si tú vas a desarrollar un operativo de esta magnitud, porque hablemos algo, el cártel de Sinaloa, y especialmente este, es uno de los fuertes, a pesar que el Chapo Guzmán ya no lo está dirigiendo, hay otras personas que han estado y que sigue operando también. El Mayo Zambada. Exactamente. Tiene toda la experiencia. Es un cártel que tiene muchos años de existir y que se va fortaleciendo constantemente, es decir, no vas a detener a cualquier persona. Es correcto. Entonces, se tuvo que prevenir y prever la situación que se iba a generar, hacer una estrategia y de esta manera también contraatacar, pero obviamente, como dicen, los agarraron prácticamente con los calzones abajo. Muy bien dicho como expresión, pero yo te voy a decir algo. Si eso fue así, tal y como tú lo estás exponiendo, Sandy, aquí el llamado de atención para la inteligencia mexicana es todavía mayor. ¿Cómo puede ser que se esté fraguando, que se esté preparando un operativo, un ataque con estos alcances, con todos esos hombres, con todas esas armas, con todos esos equipos logísticos y que la inteligencia no haya tenido ningún indicio previo? O al menos no se logra ver. Las imágenes y la situación final muestran eso. Solo para aclararle una cosa, cuando hablamos de inteligencia en el tema de seguridad, hablamos de aquel tipo de espionaje donde uno logra enterarse como Estado antes de que las cosas sucedan para poder prevenirlas, ¿verdad? Y eso tuvo que pasar porque, bueno, ¿cómo sabían ellos que se encontraba allí? Correcto. ¿Cómo es que dirigieron e iniciaron este operativo? No, y fíjate, aquí hay una cuestión todavía más curiosa que nos tendrá que aclarar el gobierno mexicano. En teoría, puede ser que en este operativo la captura del Chapito Guzmán no haya estado prevista, es decir, que no andaban detrás de él, sino que pasó como una cuestión casual. Y ahora, ¿quién es este? El hijo de Joaquín Guzmán lo era. Pero, 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 a ver, si esto es así, digamos que si es así, te imaginas tú la capacidad de respuesta tan rápida, tan pronta, tan efectiva, tan eficiente y tan eficaz del cártel de Sinaloa para armar en minutos prácticamente este operativo y liberarlo al final de cuentas. Las armas de grueso calibre, estos vehículos también con ametralladoras y demás, en realidad, ellos tenían prácticamente un ejército. Calibre 50, mira, 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 ahí lo estamos viendo. Mira estas imágenes y la manera en la que se coordinaban también y demás, sin duda, que complicado, la verdad, porque fueron horas, horas de enfrentamiento, horas que, por ejemplo, las personas en Culiacán estaban escondidas, resguardadas, con mucho temor, los videos que han circulado lo muestran. Sí, es cierto. Y lo peor de todo es que ante el resultado que se tuvo, yo no sé si hay algún tipo de esperanza o el temor va a continuar, porque ellos, pues, obviamente viven en un territorio en el cual constantemente ocurren situaciones parecidas. Así es. A mí lo que me da todavía más temor, como el que tú estás mencionando, es cuando uno mira bien las imágenes. Son imágenes de guerra. Son imágenes en las cuales tú miras grandes convoyos de hombres armados, armas gruesas de grueso calibre. Y mira eso, 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 esos fuegos, esos incendios, esos tiroteos, son imágenes de guerra. Esta es la guerra asimétrica en su máxima expresión. ¿Cómo? El crimen organizado, representado en este caso por el narcotráfico, puede poner a tambalear toda una estructura de seguridad de un estado que tiene más fuerzas de seguridad, que tiene más policía, que tiene más ejército, mejor en teoría, preparado, más capacitado y mejor equipado. ¿Te imaginas tú algo así en Guatemala? Qué duro. Tenemos otro dato, Julio, para mostrar y ampliar este análisis, porque hay que mencionar algo, que aparte de todo esto que hemos indicado, el mensaje que a nivel nacional quedó, bueno, hablamos de México en la sociedad, es de desconcierto y sin sabor al verse derrotados también por el cártel de Sinaloa. Vale la pena ponderar la justificación del gobierno mexicano al momento de tomar una decisión tan fuerte y que mediáticamente tendría un impacto negativo. AMLO indicó que no valía la pena en medio de esa crisis exponer la vida y la seguridad de más civiles ante el fuerte poder ofensivo demostrado por el grupo de narcotraficantes. En ese punto, en cuanto a la decisión final de entregarlo para evitar más muertes, era algo que sin duda, Julio, aunque ha sido criticado, se tuvo que hacer. ¿Pero por qué? Por la debilidad también que se mostró ante ese operativo. Por la debilidad mostrada por el Estado mexicano, por la porosidad mostrada por sus fuerzas de seguridad y quién sabe, y esto habrá que investigarlo, si no por la alta corrupción, porque vuelvo a esas imágenes que vimos hace unos minutos en A la Medida, donde los otros están saludando y ellos están justificando de que era un actuar improvisado, a mí me genera duda y no me parece tan improvisado. Pero bueno, lamentable situación que pasó en Culiacán, Sinaloa. Y bueno, entendemos de alguna manera la decisión que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Era la correcta al final. Correcto. En lo particular, te digo yo, al menos en los temas propios de seguridad, no la comparto, pero ahí está. Una batalla fuerte que ganó el cártel de Sinaloa. El segundo lote de información se divide en 12 capítulos que incluyen información sobre el personal estatal, sindicatos, demandas, área financiera, entre otros temas. Se ha iniciado el proceso como lo hemos expresado en otras ocasiones, desde el mes de junio, cuando se ha iniciado con una nota conceptual, un proceso metodológico, una guía sobre cómo debía formularse. Se capacitó a las diferentes instituciones del Estado, a manera de cómo se iba a integrar la información. Se tuvieron talleres con todas las instituciones. Estamos entregando información de 117 espacios, de los cuales hay instituciones, hay comisiones. Dentro de ellos se encuentran también las gobernaciones departamentales, los consejos de desarrollo urbano y rural principalmente, y todas aquellas instituciones autónomas y descentralizadas que existen y que están ancladas al organismo ejecutivo. La información que fue compartida por Segeplan será analizada por cada ministro designado, precisó el vicepresidente electo, Guillermo Castillo. Vamos a proceder a trasladárselas a cada uno de los ministros, secretarios y otros funcionarios para que ellos hagan una revisión exhaustiva de la documentación que nos entrega, a efecto de que, como muy bien se ha manifestado por tu parte, Miguel Ángel, no haya ningún tropiezo. Y sin improvisaciones, el 14 de enero comencemos, como se ha dicho ya de parte de nuestro presidente electo, el doctor Yamatei, a tomar las más grandes decisiones que corresponden al país. Queremos seguir manifestando nuestro agradecimiento a la Contraloría de Cuentas por el acompañamiento que se tiene, es muy importante, nos da certeza y seguridad. Y eso creo que es también sano y positivo para el gobierno actual que la entrega sea de esa forma. Para nosotros va a ser muy importante, luego de que nuestros funcionarios hagan esta revisión, tener esa disposición que esperamos de los funcionarios actuales, a efecto de que puedan en reuniones bilaterales hacer el cotejo y también salir de dudas o tener algún tipo de acompañamiento de ellos en lo que corresponde a la información que se nos está entregando. Algunas dudas habrán, algunos temas tendrán que aclararse. Y si bien es cierto, comprendemos que están en funciones, que están cerrando actividades, ejercicios fiscales y todo lo demás, pero pedirles por favor que les trasladen nuestro mayor interés para que nos dediquen el tiempo necesario. Con esa entrega de información se coordinarán nuevas reuniones para resolver las dudas que se presenten. ¿Sabes, Sandy? Ayer hablábamos acerca del grupo de sicarios que le dio muerte al exalcalde de Rabinal en Baja Verapaz. Bueno, hoy se pidió varios años de prisión para ellos. ¿Qué te parece? Vamos a estar analizando este tema, pero después de este corte comercial lo invitamos a continuar con nosotros para escuchar así esos argumentos. Claro que sí. No cambien, por favor. Somos a la medida. Bueno, ahora vamos a tratar otro tema. El Ministerio Público pidió que tres reos sean sentenciados como autores materiales del asesinato del alcalde de Rabinal, Ángel Pérez, y el concejal tercero, Elmer Gómez. El Ministerio Público solicitó que tres integrantes de la estructura criminal de secario Los Samueles sean condenados con penas de 38 a 138 años de prisión, al considerar que en el juicio queda demostrado que son responsables directos del asesinato del alcalde de Rabinal Baja Verapaz, Ángel Amado Pérez Chitumul, acribiado a balazos en el 2017. Asimismo, solicitó que se le imponga una pena de 30 años de prisión por cada una de las víctimas fallecidas. En este caso, el señor Ángel Amado Pérez de Chichitumul y Elmer Gómez de Paz, haciendo un total de 60 años de prisión. El líder de los sicarios, el recluso Rodolfo Estrada, al tomar el trabajo pidió el pago inicial de 150 mil quechales para eliminar al funcionario municipal. Que precisamente el precio lo coloca el señor Rodolfo Gamaliel Estrada Andrade. Precio que al final, al momento de cometer el hecho ilícito y que el señor Elmer Gómez Teinman, Herrera Álvarez, no cumplió con dicho pago, que se atrasó algunos días, a la palabra del colaborador Eficaz, subió a 240 mil quechales como precio por haber cometido el atentado armado. Guau, en Guatemala hay una industria del crimen organizado que cada vez es más profesional y por supuesto cada vez es más próspera. Nos estamos refiriendo a la industria del sicariato. Por ejemplo, existen bandas absolutamente profesionales, Sandy, que están muy bien estructuradas, las cuales se han ido conociendo y en ocasiones, hay que decirlo también, el Estado de Guatemala ha logrado desintegrarlas. En casos paradigmáticos, como tú recordarás, como el de Rodrigo Rosenberg, se estableció que el grupo de sicarios que le dio muerte al abogado cobró en aquella ocasión 40 mil dólares, imagínate tú. La estructura de sicarios denominada Los Samueles está siendo juzgada actualmente por ser los autores materiales del asesinato del exalcalde de Rabinal Bajavera Paz, Ángel Amado Pérez. Se está pidiendo condenas en contra de ellos que oscilan de los 38 hasta los 138 años de privación de libertad. Hombre, está bien, ¿no? Qué bueno que llegaron a juicio, pero a mí lo que me sorprende es la capacidad, otra vez, de las estructuras del crimen organizado, de venir y negociar, en este caso, 150 mil quetzales, como que si fuera la simple compra de un vehículo, es matar personas, matar funcionarios, matar guatemaltecos, Sandy. Exactamente, sorprende lo frío que hacen este tipo de negociaciones y sobre todo también las personas que muestran interés por requerir este tipo de servicios ilegales, hay que mencionarlos, pero también se convierte en una situación que ahora varios demandan y por eso es que como existe una demanda, existen estos grupos que están muy bien estructurados también para el sicariato. Para el sicariato, toda una gran estructura. Aprovechando que dijiste que hay personas interesadas precisamente en contratar los servicios de estos grupos, yo quiero pedirte, por favor, que nos compartas los otros datos que van relacionados y te vas a sorprender. Bueno, tú ya lo sabes, van a sorprender los televidentes, ¿verdad? Así es, porque ¿quién fue el autor intelectual de estos asesinatos? Bueno, le va a sorprender a usted porque hay que tomar en cuenta algo primero que cuando hay autores materiales, existe obviamente ese autor intelectual distinto y en este caso las pruebas apuntan a que el autor intelectual es el exconsejal primero de esa comuna, de esa municipalidad. Seguramente la motivación pudo ser hacerse cargo o tomar el poder total de la comuna para aprovecharse a lo mejor de los fondos, de los proyectos que se tienen en la misma. Este proceso se encuentra en la fase de juicio oral y público y solo pendiente de que el tribunal de sentencia pueda dictar su resolución. Las penas que el Ministerio Público está solicitando para los integrantes de la banda de sicarios son elevadas y solo porque no está positiva no puede aplicarse la pena capital, sino ellos directamente podrían aplicar. Este es un caso que encuadra perfectamente en el artículo 18 de la Constitución y en el artículo 43 de nuestro Código Penal para la aplicación de la pena de muerte, pero yo entiendo Sandy, perdona, entiendo el tema de los derechos humanos, tú lo hablabas en el tema anterior, pero esta gente aplicó la pena de muerte, a esta gente no le interesó el tema de los derechos humanos, por eso ese será otro debate interesante para este tipo de situaciones, el poder aplicar o no este tipo de penas. Volvamos un poquito al tema, a veces el enemigo lo tienes en casa, imagínate tú, el concejal primero, el que ordena esta muerte. Difícil, la verdad, pero aparte de ello, imagínate, ¿qué pasa con el autor intelectual? Es que él desde octubre del año pasado está profugo de la justicia. Imagínate tú. Un año y no se sabe nada acerca de él, pero esto también debilita el caso. Sí, totalmente. Y debilita la situación, porque en realidad, quien inició con todo este plan macabro, está libre. Es correcto, no quiero exculpar a los autores materiales, ellos tienen la culpa que le dieron muerte. Por supuesto, porque lo ejecutaron al final. Lo ejecutaron, pero ellos no hubieran ejecutado esa orden si previamente la otra persona, el actual autor intelectual, el que está profugo, viene, da la idea, los contacta, les paga y concierta toda esta situación para que se vuelva un hecho. Todos tienen responsabilidad. Todos tienen una responsabilidad, pues ahí está la industria del sicariato, evidentemente, floreciendo en nuestro país, ¿no? Increíble. Bueno, vamos a concluir con este análisis, pero vamos a continuar también con otras noticias para que usted conozca lo que ha acontecido en nuestro país. Así es, y seguimos con las noticias de orden judicial. La jueza de mayor riesgo, Claudette Domínguez, aceptó ampliar a exdiputados del Congreso de la República sus medidas sustitutivas. Vea la información en A la Medida. Los exintegrantes del organismo legislativo fueron investigados por hechos anómalos con el uso de los recursos del Congreso de la República. El abogado del exdiputado, Cristian Bucinot, pidió que su patrocinado pueda movilizarse en los 22 departamentos del país por razones laborales. En el caso del excongresista, Alfredo Rabén, el defensor jurídico, Octavio Cuevas, pidió modificar el arresto domiciliario en el departamento de Guatemala para que pueda movilizarse en el interior del país. La juzgadora Claudette Domínguez aceptó los requerimientos de los excongresistas. A los exfuncionarios, Alfredo Rabé y Cristian Bucinot, se les amplió la medida sustitutiva. Al exdiputado, Edgar Cristiani, se le benefició con una libertad condicional. Para dejar la prisión debe cancelar una fianza de 400.000 quechales. En este proceso está pendiente que se discuta la investigación del Ministerio Público y determinar si las personas señaladas deben o no enfrentar un juicio. Y bueno, en noticias internacionales, fuertes manifestaciones se registran en el centro de Chile derivado al alza en el precio del pasaje del transporte público. El metro de Santiago, eje del transporte público de la capital chilena, fue escenario este viernes de una serie de violentas manifestaciones masivas, en rechazo a la mayor alza de tarifas del transporte en los últimos años, paralizando dos de las principales líneas del ferrocarril metropolitano. Miles de personas se concertaron para derribar las rejas de la entrada a las estaciones, destruir los torniquetes y sobrepasar los controles de acceso para protestar por el alza del pasaje. Por su parte, el servicio del metro de la capital ha anunciado que debido a los disturbios que se han producido en las estaciones, todas sus líneas han sido cerradas, algo que se mantendrá durante todo el fin de semana. Este viernes, las protestas que no tienen un líder visible lograron paralizar el total de las operaciones en las líneas 1 y 2 que cruzan el centro de Santiago. En imágenes compartidas en redes sociales, se logra ver como el edificio de la compañía eléctrica en él ardían llamas en medio de las violentas protestas. El fuego se inició en el sector de escaleras externas del edificio, ubicado en el centro de Santiago, y después se propagó a las oficinas superiores. Vamos y volvemos, una breve pausa, ¿te parece, Sandy? Sí, pero usted continúa con nosotros, ya volvemos. La titular del Ministerio Público explicó que el caso del Partido UNED se conoció desde su inicio y de acuerdo a los tiempos procesales, sin ningún tipo de retraso. La fiscal general señaló que no solo se tuvo conocimiento de la investigación en contra del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, sino también de otros casos, los cuales se judicializaron alrededor de 19 casos, solo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, pero 22 más relacionados a temas electorales. También se me presentaron por parte de otras fiscalías casos relacionados con el proceso electoral, procediendo a conocerse y a judicializarse. 22 casos, incluyendo el caso de la UNED. En ese sentido, en ningún momento se puede hablar de meses de tener el conocimiento del caso en particular. Se procedió al ejercicio de la acción y persecución penal, razón por la cual existen personas ligadas a proceso y con prisión preventiva. En relación a la seguridad para el exagente fiscal André González, la fiscal explicó que otorgarle ese beneficio a través de la institución podría ser constitutivo de delito, por lo que solicitó el apoyo del Ministerio de Gobernación para que por medio de este se le brindara la protección necesaria al exfiscal. Sin embargo, asegura que él lo rechazó. No existe normativa alguna en el Ministerio Público que permita brindar seguridad a un ex trabajador de la institución, tal y como lo refirió el propio jefe de seguridad del Ministerio Público. Para lo cual, mediante oficio de fecha 19 de septiembre del 2019, la Policía Nacional Civil indicó que el propio ex agente fiscal no tenía interés de medidas de seguridad por parte de la Policía Nacional Civil. Además, aseguró que interpondrá las denuncias correspondientes en contra del ex agente fiscal por poner en riesgo la información de casos sensibles por medio de una grabación filtrada de una reunión sostenida en el despacho de jefatura. Derivado de la autoridad que en ese momento ejercía y la acción dolosa y premeditada para obtener y reproducir acontecimientos confidenciales de casos tan delicados como el referido. La situación por la cual ejercitaré las acciones y presentaré las denuncias correspondientes. La fiscal general también se pronunció ante la propuesta del Congreso de la República de devolver al presidente de la República la potestad de remover al jefe del ente investigador. La jefe del Ministerio Público, Consuelo Porras, indicó que la independencia y autonomía de la institución son calificadas como garantías constitucionales que se deben proteger. Que voy a defender la autonomía, la independencia y la institucionalidad del Ministerio Público. Que la autonomía e independencia que la ley fundamental de Guatemala reconoce a la institución encargada del ejercicio de la acción penal pública han sido calificadas por la jurisprudencia constitucional como verdaderas garantías institucionales. Así se indicó también en sentencia de fecha 10 de marzo del 2016 dentro del expediente 5809-2013. Además, la fiscal general hace un llamado a la población para luchar por la independencia y la preservación del Estado de Derecho. Exhorto a todos los guatemaltecos a defender la institucionalidad, independencia y autonomía del Ministerio Público por constituir esta institución un pilar fundamental para la preservancia del Estado Constitucional de Derecho. Y bueno, ha llegado el momento de decirle gracias por su sintonía, no solo esta noche, sino toda la semana. Que descanse. Claro que sí, gracias Sandy. Hasta el lunes. Chao.